Presiones además, se ha roto totalmente el Estado de Derecho y el debido proceso, eso ya lo hemos alertado al mundo entero. Tenemos un preso político en el Ecuador, que es Jorge Glass, y eso ya dio para un debate sobre el tema de la judicialización de la política en el Ecuador. Que aquí estamos hablando además de un caso en el que sin ninguna prueba se está involucrando al ciudadano Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Y que sepan ustedes que este caso ya fue juzgado en el 2012 en Colombia. Primero, no se puede juzgar dos veces el mismo caso. En el 2012, los mismos involucrados ya fueron juzgados. Y en ese año, bajo ese proceso, jamás se mencionó el nombre de Rafael Correa Delgado. Hoy retoman este proceso en enero del 2018, seis años después, cambiando las versiones de los involucrados y ahora sí involucrándolo directamente a Rafael Correa. Después de que cinco años prescribe la pena o el delito, porque ya pasó el tiempo. Las personas quieren o presentan la denuncia basado en un artículo del Código Orgánico Integral Penal, que ya fue derogado por un nuevo Código Penal. De lo que se le acusa es de asociación ilícita para secuestrar y el secuestro evidentemente que es el delito que supuestamente se cometió. Estamos hablando de un actor político que tiene una serie de cuestionamientos judiciales en el país, que además estaba en Colombia prófugo de la justicia ecuatoriana. Estamos hablando del caso Valda, que además estaba prófugo de la justicia en Colombia, cuando lo que se hizo fue que el ciudadano Valda regrese al Ecuador para que cumpla las condenas o los dictámenes jurídicos por los que había sido sentenciado. Más allá de sus reuniones y su cercanía con Uribe, también estaba en Colombia y él mantenía una actividad en Colombia que era relacionada no necesariamente a temas legales, que eran temas de espionaje. ¿Cuál es el futuro político de Rafael Correa? En este momento también Rafael Correa tiene todo el derecho de pedir protección internacional, tampoco es que van a anular a un ciudadano de la talla continental como es Rafael Correa. Por supuesto que para nosotros se nos viene un reto muy grande en el Ecuador, porque no solamente es continuar con una serie de persecución política a quienes hemos sido parte de la revolución ciudadana a través de los órganos de control, sino también un bloqueo político que estamos viviendo en el Ecuador. Gracias por ver el video.